ya esta grabando eh? quítatela wey quítatela 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 la laner el laner no dejen ir a laner wey ya la chanita wey chivas 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 ahí va el primero por favor del laner chivas chivas no? chivas 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 Si no lo agarra, la vamos para arriba Todo de frente, todo de frente, todo de frente Va, va Quítate, fíjate Toma Va ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está atrás? Ya ves, moco, para qué le vas a la América Yo lo voy a arrojar Yo lo voy a arrojar Pero corta los chidos ¿Vas? ¡Chivas! ¡Ganaron las chivas! ¡Ganaron las chivas! ¡Ganaron las chivas! ¡Qué fuerte la puesta! ¡Acá! ¡Acá! ¡Avanta! ¡Avanta! ¡Yo soy América! ¡Yo soy América! ¡Una América! ¡Alsa la cara, moco! ¡Alsa la cara! ¡Alsa la cara, moco! ¡Alsa la cara, moco! ¡Alsa la cara, moco! ¡Acércate, güey! ¡Pagando mi puta apuesta de América Chivas! ¡Pa' que no digan que no soy puto! ¡Alsa la cara, moco! ¡Alsa la cara, moco! ¡Alsa la cara, moco! ¡Chivas! ¡Chivas! ¡Número uno! ¡Número uno, Chivas! ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿A su niño, bolero? ¡Alco el pendejo! Por que nos toca acertarse solo? ¡No, no no! ¡Canada! ¡Wow! ¡No! ¡Lo mames, way! Conformarnos con grég еслиado en la energía y al servicios de cuentas en tu vida no soy nada ¡Chaco, Chaco! Para el premio, no caes bajando Me refiero Como Aracante de mi vida Como el aire Sieve perdido la paz Como la acercada y te siento Como la arena juega Me rica la boca Y me rica Si me cae en los tiempos Si no está escrito El final de nuestra historia Como olvidarte Ya no hay cada paso que doy Y hoy te he mentido Pero siempre estás conmigo Arriba hacia abajo Y abajo de acá Y abajo de la vida 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 Gracias, güey De nuevo, de nuevo Está cerrado